En el siguiente video quería hablarles sobre el simbolismo complejo de Drácula, del libro Drácula de Bram Stoker. Este libro tiene varias interpretaciones, pero me parece muy interesante verla desde un punto de vista ocultista. Este ser del libro se alimenta de la sangre de sus víctimas, la sangre es la energía vital de cada una de ellas. Esta serie de sangre por parte de esta criatura recuerda demasiado a la descripción que hace el mazón grado 33, Albert Pike, de la deidad hebrea. En moral y dogma la describe como cruel, sedienta de sangre y salvaje. Vean que Pike entonces describe a la deidad hebrea como sedienta de sangre y bueno, en su hijo es el reflejo del padre, ¿no? El autor de este cuento se llama Bram, el diminutivo es Bram Stoker, un ocultista que algunos investigadores asocian con la Golden Dawn, o el Amanecer Dorado. El nombre Drácula viene de Drácul, que significa demonio. Drácula sería el hijo del demonio en rumano. Este personaje está basado en Vlad Tepes, conocido como Vlad el Empalador, un personaje que decía defender al cristianismo. Era miembro de este personaje de la Orden del Dragón. En el cuento le dan varios nombres más al personaje como Ordó, que significa Satanás, Pocol, infierno, Tregóica, que significa brujo. Vive en Transilvania, cuyo nombre se podría traducir como una tierra más allá del bosque. Esta obra representa muy bien las creencias ocultistas, que ven a Jesús como un dios de la oscuridad y a Lucifer como el verdadero salvador, el dios del conocimiento, de la luz. En moral y dogma, Pike dice, Los antiguos creían que la humanidad actuaba bajo la influencia de dos principios opuestos, el bien y el mal. El bien urgía a los hombres de la verdad, la independencia y la devoción. Y al mal los instaba a la falsedad, al servilismo y al egoísmo. La masonería representa el principio bueno y batalla constantemente contra el malo. La masonería es Hércules, Osiris, Apolo. O sea, la masonería es el sol. Pike dice que el conocimiento es luz y la ignorancia es la oscuridad. Por tanto, Drácula representa al dios de la oscuridad. Y el sol sería su principal enemigo, o sea, Osiris, Apolo o Hércules como nos dice Albert Pike. Recordemos que es la luz solar, el símbolo de Lucifer, entonces la que acaba con la vida de Drácula. Drácula es la visión ocultista de Jesús, que es visto por ellos como un dios de la oscuridad, de la maldad y de la ignorancia. Los seguidores de Cristo son bebedores de sangre, mediante lo que se conoce como transustanciación. Comen carne y ven sangre como las personas que son mordidas por un vampiro. Otro dato que corrobora la conexión entre Jesús y Drácula lo encontramos en las películas. En una de ellas, el actor Bela Lugosic, el cual interpretó a Drácula, previamente había interpretado a Cristo. Vean que interesante la conexión, ¿no? Primero interpreta a Cristo y después interpreta a Drácula. En otra película moderna es más interesante porque la muerte de Drácula se produce cuando lo cuelgan de una cruz que está decorada con la imagen de Cristo. Y posterior a esto, vemos que sale el sol, que para las escuelas ocultistas, como ya le dije, representa a Lucifer. Y bueno, y Drácula se prende fuego y lo vemos morir adoptando la forma del Cristo crucificado. Como conclusión entonces, podemos ver que este libro esconde bastante ocultismo y anticristianismo. Y es parte entonces de la agenda de las sociedades secretas. Y por algo es tan admirada entonces por Hollywood y por todos los directores. Como pueden ver, esta es una de las tantas interpretaciones que se puede hacer de la obra, pero me parece una obra sumamente compleja. Y bueno, me parecía interesante hablarles un poco al respecto en este video. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video denle me gusta, suscríbanse, compartanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.